Ahí no lo he arreglado y es tripanosoma como diría. Recordándole que tripanosoma cruzi, tripanosoma rangeli, ya ustedes lo saben, en técnico de Panamá, le guiso, no les hablaré de le guisi porque ese lo vamos a eliminar, tripanosoma africano son rhodescienses, tripanosoma gambiense como superespecie porque recuerdan que es tripanosoma brucei-rhodesciense, tripanosoma brucei-gambiense, ¿vale? Estos dos son indistinguibles a nivel morfológico. Simplemente cuando reconozcan que es un tripanosoma africano pueden colocar cualquiera de estas dos especies, ya sea rhodesciense o gambiense, dependiendo de que se les pregunte también, ¿no? Porque cada uno tiene diferentes regiones y también diferentes vectores. En el caso de la leishmaniasis, voy a hablar de leishmania, voy a hablar de cutánea, mucocutánea y a nivel visceral. Vamos a ponerle este por acá. Recordándole el ciclo con esta imagen, para tripanosoma cruzii va a ser contaminación con heces de ronius, de triatomino o chinche con tripomastigote metacíclico, siendo entonces el estadio infectante el tripomastigote metacíclico, ¿ok? Para tripanosoma rangeli va a ser a nivel salivaria y va a ser inoculación de tripomastigote metacíclico por el ronius, triatomino o chinche, alguno de ustedes escojan que puedan colocarlo ahí con respecto a eso, pero uno es por la inoculación y el otro, de cruzi, va a ser por la contaminación. Recuerden eso porque siempre se confunde y coloca mal esa primera palabra, ¿ok? Ronius, Valencia, ahora ustedes se lo van a recordar a la profesora Michelle, que es el número uno, el principal vector para lo que es la enfermedad de Chagas. Aquí yo les muestro todos estos imágenes en el dibujo para recordarles las estructuras que son específicas en ellos, ¿ok? Que no se le va a ver tan claro cuando están teñidos, pero la tienen. En el caso de amastigote, amastigote, ese estadio de amastigote, ¿quién lo tiene? Lo tienen ambos, lo tienen todos los del orden kinetoplastia, porque tienen, aparte de eso, la estructura de cinetoplasto que comparten entre todos. Este amastigote a nivel de tripanosomas lo vamos a encontrar a nivel de corazón, a nivel de cerebro, de fase tisular. En la hechmania, ese es el único estadio que vas a encontrar, el único estadio que vas a encontrar a nivel de reservorio, solo encontrarás eso, y en nosotros, hermano, igual, solo amastigote, ya sea a nivel visceral o ya sea a nivel cutáneo o motocutáneo. Entonces, ¿qué varía ahí? Varía género y especie y varía la vida. Las características siempre van a ser las mismas con respecto a él, será circular, número uno, cinetoplasto en barra y carece de flagelio, carece de flagelio. Entre tamaños, puedes llegar hasta 4 micras, de 2 a 4 micras a nivel tisular y entre 5 hasta 6 micras a nivel cutáneo o motocutáneo. A nivel de promastigote, ¿quién tiene promastigote? Ese es el estadio que solo tendrán las hechimanias. Y ese es el hábitat para un promastigote, va a ser la chitra o luxomia o flavotomus o cultivo. Porque tú puedes, y le recuerdo, porque uno de ustedes me dijo que promastigote lo podemos encontrar en un reservorio. No, promastigote nosotros lo vemos, podemos sacarlo a mastigote en una biopsia, en un aspirado de esa lesión. Y ese mastigote, por medios que son los necesarios, que puede ser un Schneider o un triple N, o ya sea una salina con un poquito de suero, ese mastigote se transforma en promastigote. Y eso se da a nivel de cultivo, ¿ok? Solamente está en el vector y cultivo. Característica, fusiforme, porque tiene una forma bastante alargada, bastante, como yo les digo, una neumotecna que parece unos pancitos de esos tipos francés, así cuando se tiñen, como que se deforman en esa fase. Y cuando se están desarrollando igual. El TC-Promastigote carece de membrana ondulante, porque ustedes ven los otros estadios de EPI y de TRIPO, mastigote que sí tiene membrana ondulante, este no. O sea, carece de membrana ondulante, el cinetoplasto está anterior, porque recuerden que el flagelo es la parte anterior y lo opuesto es la parte posterior, por ende. Así que será, cinetoplasto anterior carece de membrana ondulante. A nivel de EPI-Mastigote, EPI-Mastigote, el hábitat es similar al del promastigote. Va a ser en el vector, que será un chinche, un triatomino, o cultivo, o el cultivo. Son los hábitats EPI-Mastigote. Aquí, en este EPI-Mastigote, va a ser, aquí en el tamaño, depende de la especie. Cuando vean un promastigote, ustedes pueden colocar cualquier especie de leishmania, porque eso no es, ustedes morfológicamente no sabrán qué especie, solamente por técnicas moleculares. En el EPI, ustedes dirán, tripanosoma cruzi o tripanosoma rangeli, porque son las placas que nosotros mostramos en las que tenemos. Un EPI-Mastigote, también depende del tamaño, depende de la especie, pero su rango puede estar hasta 35, 40 micras. Tiene un cinetoplasto anterior al núcleo o central, cinetoplasto anterior al núcleo o central, membrana ondulante a la mitad del cuerpo. ¿Ok? En la mitad del cuerpo. Un tripomastigote, ese tripomastigote lo va a tener todos los tripanosomas, pero ese tripomastigote es el que nosotros vamos a diferenciar por especie. Aquí en general, si lo ponemos a hablarlo en general, todos tienen un cinetoplasto subterminal y posterior, todos los tripomastigotes, y tienen una membrana ondulante mucho más desarrollada que un EPI-Mastigote. ¿Ok? Eso es general. Dentro pueden tener estructuras como estas bolitas que son los granulos de volutina, que ahora yo les voy a recordar quién tiene más y quién tiene menos. ¿Ok? Aquí tenemos ahora específicamente a tripanosoma cruzi. Tripanosoma cruzi, vamos a ver a tripanosoma cruzi aquí en un extendido de sangre, porque recuerda que a nivel parasitológico directo tú puedes observarlo en un extendido de sangre, en una gota gruesa y en una biopsia, porque está viendo directamente el parásito. Y en este tripanosoma cruzi nosotros lo vamos a reconocer por su forma, porque adquiere una forma de C, una forma de U o una forma de S. Aparte de todo, este es el único tripomastigota donde nosotros hablaremos de cinetoplasto, de la forma del cinetoplasto, porque recuerden que todos los tripomastigotos lo tienen posterior, pero él lo tiene grande, es un cinetoplasto grande, es su terminal igual. Olviden de esa palabra en este caso, a nivel de especie, solamente dirán cinetoplasto grande y tiene que adquiere una forma de C, una forma de U o una forma de S. ¿Ok? El tamaño puede estar hasta 35 micras, entre 15 y 35 micras. Aquí podemos ver, puedes ver hasta 2, la parasitemia puede estar hasta 3, depende de la parasitemia. Cuando es un inmunosuprimido o una persona que tiene de plata o sistema monológico, o te puede llegar a fase tisular, y aquí lo vamos a observar a nivel de musculatura estriada. Y vamos a observar a cada uno de estos, que ves aquí, que son los amastigotes, pero esto tiene una peculiaridad que no lo tiene nadie, que hace nido de amastigotes. Ese concepto es para tripanosoma cruzi, nido de amastigotes, y siempre yo menciono que podemos utilizarlo como una característica específica, porque es específico de tripanosoma cruzi. Y la otra sería lo que va a ser la forma de un amastigote, que ya te lo mencioné, que es circular, que es calece de flagelo, y tiene un sinetoplasto en barra. ¿Ok? Acá veo, ves otras imágenes, mira cómo va a ver este corazón, ya agrandándose por la cantidad de nido de amastigotes, este uno es más grande, acá están cada uno de estos que se van a formar, aquí está este, que está bastante grande, aquí hay otro nido de amastigotes, y las estructuras que ya las conoces o las características morcológicas que las conoces para un amastigote. Aquí lo vamos a ver a nivel cerebral. Es como un tips, no lo van a utilizar como una característica, pero te puede ayudar a reconocer que los nidos amastigotes a nivel cerebral son como mucho más pequeños que los hacen en un corazón. Mira, cada uno de estos son amastigotes. Acá tienes, mira, aquí te lo señalo a cada uno de estos, aquí están nido de amastigotes, nido de amastigotes, a nivel cerebral, género y especie, tripanosoma cruci. Aquí ves, aquí puedes ver a los epimastigotes. Un epimastigote lo vas a ver a cultivo, y si tú recuerdas, porque has visto muchos cultivos en placas que te hemos mostrado, solamente vas a ver el parásito, no vas a ver contaminación de nada, porque es un cultivo axénico, solo lo que se está cultivando, y en este caso son los epimastigotes. Y estos epimastigotes los vas a ver y los vas a diferenciar con los promastigotes. Son la única manera que te puedes confundir. Y verás ahora cuando veas un promastigote que son mucho más pequeños, cambian de forma, fusiforme más, 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 más anchos. Estos son mucho más alargados. Busquemos uno donde el cinetoplasto se vea central o anterior al núcleo, y la membrana ondulante a la mitad del cuerpo. Ok, disculpa, a la mitad del cuerpo. No busques una membrana ondulante aquí, porque eso te puede llegar hasta 35 micras, y eso depende cómo quedó la membrana ondulante ahí, y la tensión, aparte el tinte, ¿no? Pero ya tú sabes que tiene la membrana ondulante a la mitad del cuerpo. Aquí en esta imagen se puede observar mejor el cinetoplasto central y anterior al núcleo. Ahora hablemos de tripenosoma rangeli, uno de los parásitos que no pasa de ser importante, porque lo vemos aquí en muchas infecciones, no patógenos, pero se está en la investigación. ¿Qué tiene él? Tiene muy baja paracetemia. Podemos llegar hasta 10 campos bucayos y encontramos solo uno. Y aquí lo importante de esto es ver la parte posterior. Aparte que es mucho más alargado, te puede llegar entre 40 a 45 micras, mucho más grande que cruci, nunca te podrás confundir. Aparte que mira, este cinetoplasto es puntiforme, como los otros africanos igual, pero es pequeño, para nada. Cruci es un cinetoplasto grande. Pero la parte posterior es alargada. La parte posterior desde que nos vemos es alargada o forma de pico de colibrí. Y su citoplasma se puede ver un poco oscuro, porque tiene pocos gránulos de volutina, ¿ok? Pocos gránulos de volutina. Recordándote que es por la inoculación. Inoculación del tripomastigote metacílico por el chinche o por el vector. Mira aquí. Estos son los tripanosomas gambiense o rodeciense. No pongan esta palabra africano, porque eso solamente es algo común para poder a ellos reunirlos, ¿no? Pero es gambiense o rodeciense, porque nosotros le preguntamos especie. Y eso no es una especie. Entonces, aquí en estos tripanosomas africanos, como no lo puedo diferenciar, yo digo, ah, esto puede ser cambiense o rodeciense. ¿Qué veo? Como son muy grandes, tiene una parasitemia alta, una parasitemia bastante elevada. La membrana ondulante se le ve claramente y es una membrana ondulante muy desarrollada. Tiene abundantes gránulos de volutina, como pueden ver aquí se ven más oscuros. Abundantes gránulos de volutina. Son pleomorfos, porque lo puedes ver como dos en uno, con dos inetoplastos. Cambian de forma, son pleomorfos. Mira esta imagen que te voy a mostrar aquí, míralos aquí. Claramente se le ve su membrana ondulante, bastante desarrollada, fácil de identificar cada uno de ellos. ¿Qué varía en ellos? Puede variar su lugar donde lo vas a localizar, la especie y su vector que ya te lo vas a manejar. Terminamos con la leishmania. Con tripanosomas viene la leishmania. Esta leishmania, recordándote que es la chitra, es una luxomia a nivel del nuevo mundo. Luxomia, flebótomos a nivel del viejo mundo. Esta es una típica lesión, que ya se la conocen en teoría. Y aquí veo los promastigotes. Esto es lo mal escrito, tengo que arreglar la forma. Promastigotes. Mira la forma que yo te digo, que es fusiforme, que parece como un pan francés, ¿verdad? Porque ahí están y diéndose. Ese es los promastigotes, sinetoplasto anterior, carece de membrana ondulante. Y aquí colocas cualquier especie de leishmania que tú conozcas. Mira esto que bien se ve, fusiforme. Ahí están haciendo sus rosetas para seguir creciendo más y llegar a millones. En este caso, aquí te muestro, en este dibujo yo se los mostré, cómo es el sinetoplasto en forma ovalada. Está el sinetoplasto en barra. Un núcleo que todos los comparten, miren, ahí hay uno en este tipo, porque depende cómo tú haces ese frotis o haces ese raspado de esa lesión, puedes encontrar o también si es una lesión adecuada para encontrar varios mastigotes. Como, recuérdalo que el mecanismo de transmisión es inoculación de promastigote metacíclico por la chitra o por la luxomia o por el flebótomo, depende de cuál utilizas. Y aquí el estadio infectante es el promastigote metacíclico. Ese es el estadio infectante. Y el estadio diagnóstico es el amastigote. ¿Ok? Míralo ahí. Ese promastigote excelente. Aquí están. Recuerda que el invad de macrófagos lo vamos a encontrar dentro de esos macrófagos en su citoplasma y cada uno de estos son los amastigotes. Y en lesión cutánea hemos visto que puede llegar de 5 a 6 micras y por ende se puede lograr ver claramente la forma circular y se puede lograr ver el sinetoplasto en barra, como no así a nivel de vaso e hígado que se hace mucho más pequeño. Miren aquí, cada uno de estos que se los señalo son los amastigotes. Cuando ustedes tienen que reconocerse en una lesión cutánea y deben de colocar ya sea panamésis, mexicana, brasileña, y depende de lo que el profesor le dio en la teoría, así mismo colocarán porque esto difiere de lo que va a haber ahora en vaso o en hígado. ¿Ok? Aquí está ya a nivel de hígado y va a ser leshmania donovani. Y también dependiendo del tipo del país, cambia la especie. ¿Ok? Eso lo manejan ustedes muy bien en la parte de teoría. Aquí ellos invaden macrófagos, mira todo uno de estos, son muchos macrófagos en ese hígado y por eso te causa esa hepatomegalia en ese hígado totalmente abultado. Cada uno de estos son amastigotes. Aquí se puede decir que puede llegar a medir a 2 a 4 micas y son las mismas características. Debes reconocer si es hígado o si es vaso. ¿Ok? Mira el vaso. El vaso, cada uno de estos, vas a ver mucho más. Reconócerlo, difiere lo del hígado por los sinusoides. Tienes que reconocer si es hígado o es vaso porque nosotros podemos afrontar el hábitat. Pero las características se mantienen. Difiere el género y especie y el hábitat. ¿Ok? Yo voy a hacer un, se hace un macerado de ese vaso. Y si hago un macerado de ese vaso, yo voy a ver ese extendido de vaso. Y es una leishmania de onovani. Ese vaso lo vas a diferenciar de una cutánea. ¿Por qué? Porque tú no puedes lograr ver tanta fibra de colágeno en una lesión, en un frótido, en una lesión. Porque ¿cuánto tú le habrás destruido esa lesión a ese paciente para obtener tanta fibra de colágeno? O sea, eso es un vaso macerado. Y de ahí se sacaron cada uno de los amastigotes y todo esto son fibra de colágeno. Entonces, eso es un extendido de vaso y ustedes dirán leishmania de onovani. Y terminé en mi parte de tripanusomas. Ahora veo las preguntas de ustedes. Sigue el profesor Michel. Bien, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve bien y si me escuchan alto y claro. Está bien, profesor. Está bien, profesor. Ok, bien. Vamos a hablar entonces sobre los vectores de tripanusomiasis americana. A ver si puedo bajar esto un poco más. Dame un segundo. Bien, entonces vamos a hablar del orden hemíptera donde la familia de interés médico sería la familia redúbide y la subfamilia triatómide. Estos específicamente son los chinches hematófagos. Igual le mencionamos la familia pentasómide como la familia de chinches fitófagos, cuya característica es que la prosbócide es una prosbócide larga de cuatro segmentos. Ellos son fitófagos, no tienen importancia médica. En el caso de la subfamilia serine, esta subfamilia pertenece a aquellos chinches que son predadores, cuya característica es una prosbócide curva de tres segmentos. Y el de importancia médica que son los hematófagos van a tener una prosbócide de tres segmentos pero que es recta. Y para poder identificar o para poder diferenciar los géneros, a ver por qué no pasa, me avisan si pasa la siguiente diapositiva o si está trabada. A ver, ahí. A ver, ahí. Y en el caso de triatoma solo hablamos de que es a la mitad de la cabeza, es decir, entre el espacio de lápices y la base de los ojos, las antenas nacen allí en la mitad. Estos chinches, estos insectos van a tener dismo firmo sexual, hembra y macho son diferentes, aunque el aspecto pues a veces nos puede confundir. Hay algo que nos va a ayudar a diferenciarlos y es que el plegamiento de sus alas, en el caso de la hembra, no va a llegar hasta el borde del conexivo. Ya ustedes saben que el conexivo es una parte del abdomen que queda expuesta, esto que está acá. Esa parte, déjenme ver si puedo activar el puntero, déjenme un segundo. ¿Me avisan si sale el puntero? Ajá, esta parte es el conexivo y el plegamiento de las alas termina antes del final del conexivo en la hembra. La hembra es más grande que el macho y en el macho estas alas se pliegan hasta el borde, lo cubren por completo. El tipo de metamorfosis de chinches, bueno, es paurometábola, tiene estadio de huevo, estos huevos que están acá son huevos operculados, ¿ya? Y tiene cinco estadios ninfales, este sería una ninfa de estadio 1, estadio 2 y ya esta puede ser una ninfa de estadio 5. Automáticamente después de ese estadio vendría el adulto y el adulto se diferenciaría de esta manera. Recuerden que cuando son ninfas no sabemos si va a ser hembra o macho y para que ocurra cada una de esas mudas debe haber alimentación con sangre, son hematófagos. Entonces, el principal vector o el vector por excelencia de triponazoma crucia en Panamá, Rodnius palesens. Su hábitat principalmente la palma real Atalea bustiracia, su patrón de coloración o su característica que podemos decir no es la inserción de las antenas porque eso es para género. Hablaríamos de la coloración, tiene manchas negras rectangulares en su conexivo y dots o puntitos en sus patitas, ¿ya? En sus patas se ven como unas manchitas. También les había comentado en la presentación sobre triatoma de inmediata que también es vector para triponazomiasis, enfermedad de Chagas, cuyas dos características o tres por ahí sería lo que es la parte del pronoto y escutelo negro, conexivo con manchas de color naranja y la coria que es la parte que está antes de la parte membranosa de las alas, esta parte dura o coria va a tener una mancha en el hemielitro, son una mancha en cada hemielitro, son manchas negras. Bien, ahora vamos al género panstrongylus, también son vectores de crucis, son tres pastrongylus los que estuvimos revisando en ese laboratorio y vamos a la característica principal sería ese pronoto. En el caso de pastrongylus geniculatus va a tener una forma o una coloración o un aspecto de calavera invertida y yo recuerdo que les había mencionado que yo me guiaba que aquí en la mitad de ese escutelo había como una rayita, eso a mí siempre me ayuda a acordarme que es geniculatus, pero no es una característica, ojo, la característica es la forma de calavera en ese pronoto y que esa espina escutelar es aguda. En el caso de pastrongylus rufo tuberculatus, característica, sus hemielitros son verdes, su espina escutelar es poco visible, ella no se ve bien y se esconde debajo del plegamiento de las alas. En el caso de pastrongylus humeralis, nosotros lo vamos a diferenciar por esos ángulos humerales en el pronoto, son ángulos humerales pronunciados en el pronoto, ahí se lo estoy señalando, aquí hay un ángulo, vengo al otro lado, aquí está el otro ángulo. Y su espina escutelar es roma, tiene apariencia como de una bolita, es una espina escutelar roma, en el caso de pastrongylus humeralis, son los tres pastrongylus que nosotros le damos en el laboratorio. Y tenemos también aratirus cuspidatus, cuya espina escutelar, además de ser aguda, es erecta, entonces la característica es de que sea erecta, se va a ver levantada, no sé si esto les tapa o si ustedes alcanzan a ver la parte de abajo donde se ve el puntero, me dicen si algo les está tapando allí o si ustedes lo alcanzan a ver bien. Sí la vemos, profesor. Ok, donde está el puntero ve que está erecta, bueno, eso es característico para eratirus cuspidatus. Además, en sus hemielitros va a haber un par de manchas rojas, característico también, y en lo que es la parte de su pronoto, se logra diferenciar una imagen como de un búho. Esto sería la parte de la cabeza del búho, ¿verdad? Los penachos que tiene el búho arriba, y esto sería parte de lo que es el cuerpo del búho. Serían características específicas para eratirus. Ni en eratirus, ni en cavernícola pilosa, nosotros vamos a hablar del punto de inserción de antenas, eso no se toca allí, solamente eso aplica para pastrongylus, para triatoma y para rudonius. Entonces ya leí las características de eratirus, ahora vamos con cavernícola pilosa, es el más pequeño, tamaño aproximado 2 centímetros, aspecto cubierto de pelitos, parece que estuviera totalmente cubierto de pelos, y tiene un aspecto, miren esas pastas, un aspecto robusto, ¿ya? Bien, vamos entonces con, también parte del orden hemíptera, pero esta vez con las familias simícidas, que es los chinches de cama, ellos no tienen una importancia médica en transmisión de parásitos, pero sí están vinculados a posible transmisión de otras enfermedades, tanto virales y demás. Se los mencionamos porque les puede llegar cualquier paciente con uno de estos en un frasco y ustedes deberían saber qué es. Entonces, son aplanados dorsoventralmente, su cabeza es trapezoidal, ¿ya? La diferenciación entre hembra y macho se da por la presencia de, en el macho, este órgano que se conoce como órgano de adiagus, es un órgano que está en el último segmento, ellos tienen ocho segmentos, en el último segmento está ese órgano de adiagus. En el caso de la hembra, entre el segmento quinto y el segmento sexto, va a haber un órgano que se conoce como órgano de ribaga y verlesé, y en el segmento octavo va a haber una vagina. Especies que ustedes pueden colocar, pueden poner Cimex lectularis o Cimex hemipterus. Ellos también van a tener un ciclo de vida donde desarrollan esteridos ninfales igual que el resto de los chinches que habíamos comentado anteriormente. Bien, vamos entonces ahora con los vectores de tripanosomas africanos. En el caso de vectores de tripanosomas africanos, estaríamos hablando de Glosina palpalis para tripanosoma brucei gambiense y Glosina morcitas para tripanosoma brucei rodeciense. Importante es que ustedes sepan que las dos características más relevantes van a ser que en la venación alar, en una de las celdas, se va a distinguir esta celda en forma de hacha de leñador. Y que esa prosbosida es una prosbosida que está proyectada hacia adelante. Normalmente la profesora Daniel siempre le dice parece una ballesta, parece que está hacia adelante. Esa es la característica por excelencia para lo que es Glosina. Y tiene una metamorfosis completa, pero va a ser larvidípara. Va directamente a ser larvidípara. Bien, entonces vamos con vectores de leishmaniasis. Hace un rato vi por ahí en las preguntas donde hacían una pregunta muy interesante. Decían que si les colocábamos a alguna especie de leishmania, si colocaban flebótomo o si colocaban luxomia. Bueno, si hablamos de leishmaniasis, por ejemplo, cutánea o leishmaniasis en América, obviamente ustedes tienen que colocar que es luxomia. ¿Ya? Si le hablan de un caso en el viejo mundo, le dicen algún dato, ¿verdad? De que es una infección que se da en el viejo mundo, entonces ahí tendría que colocar flebótomo. Entonces, pertenece a la familia Cichodide, a la subfamilia Flebotomine y el género Luxomia. Especies muchísimas, pero dos o tres que les pueden servir van a ser leishmania panamensis, leishmania gomensi o leishmania longipalpis. La diferenciación entre hembra y macho, macho es de hábito conectívoro, ¿ya? Son holometábolos, tienen metamorfosis completa. La hembra sí es hematófaga. Su aspecto, tienen alas lanceoladas, ¿verdad? Ambos son jorobados. Pero la característica específica del macho es que presenta claspers. Esto que ustedes ven al final parece como una manilla. Es un órgano necesario para lo que es la cópula. Eso es característico del macho. Entonces, si uno le pone, por ejemplo, en las características a nivel de si es hembra o macho, ustedes lo primero que tienen que ver, de contestar, si ven esto, es que es macho porque tiene claspers, ¿ya? En el caso de la hembra, la hembra lo que tiene es un órgano que se conoce como cercus. El macho claspers, la hembra cercus. Y ambas, ambos tienen las alas lanceoladas, el aspecto jorobado y el cuerpo cubierto de pelos. Esa es la característica para ambos. Diferenciación de hembra y macho, cercus en la hembra y claspers en el macho. Sería todo. Listo, jóvenes. Me corresponde pues ahora la parte de los artrófagos. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Ok, voy a compartir pantalla. Que la respuesta, sí. Si me permiten compartir pantalla el post. No tengo permiso para compartir pantalla. Michelle, dale para que comporte la pantalla. Ya. Y ahora sí. Ok, jóvenes, ¿ven ya la pantalla? Sí. Perfecto. Bien. Recuerden pues que vamos a ver los artrófagos. Vamos a ver dos clases, la clase arácnida y la clase insecta. Y dentro de estas clases pues distintos órdenes. Dentro de la clase arácnida pues vamos a ver estos tres órdenes. El orden escorpiónida, que incluyen pues a los alacranes, el orden aráneida y el orden acarín. En el orden escorpiónida pues simplemente tienen que saber pues lo que es las características a nivel del orden, ¿ok? Que tiene palcos de lados, que el abdomen está dividido pues en un abdomen anterior o mesosoma y un abdomen posterior o metasoma. Algo importante que tienen que ustedes saber y pienso yo que es lo más valioso para ustedes, es la importancia médica. Este no va a ser un experto en taxonomía ni en morfología de esto, aunque tenemos que darlo porque no podemos pasar por la morfología. Pero sí, en este cuadro las imágenes están pequeñas, pero quise ponerles a ustedes aquí pues la importancia médica de cada agente. Tienen que recordar pues que los escorpiones pues su importancia médica pues es que son venenosos. Aquí no tenemos a, no vamos a llegar hasta género y especie. En el caso del orden aráneida, tienen que saber que hay dos subcórdenes, el orden ortognata, que incluye a las que son las tarántulas, las que son las arañas grandes y peludas. Ellas no son venenosas para el ser para el humano, ellas simplemente ocasionan formas. Y el subcórdena y ortognata, que son las más pequeñas, estas sí son venenosas al humano, ¿ya? Y tienen que saber pues el nombre científico pues de la diuda negra, que es la criptomática. Además de la diferencia evidente por el tamaño, tienen que saber pues aquellas, el movimiento pues de sus queniceras, en lo que es una característica definitiva entre ellas, ¿sí? Las tarántulas que pertenecen al suborden ortognata, las queniceras se mueven de arriba hacia abajo, y las del subcórdena y la diuda nata se mueven estas queniceras lateralmente, ¿ok? Y otra diferencia pues entre el orden pues araneida y el escorpiónida pues que las arañas que van a inocular su veneno a su presa, por las queniceras, a diferencia de los miembros del orden escorpiónida que van a inocular su veneno, pues es a través de su telsum o su aguijón, ¿ok? Aquí está el telsum, en los escorpiónides y las queniceras están pues acá en como que esas bucadas. El otro orden que vamos a ver dentro de los, ¿dentro de los, de la casa de saránida, es el orden acarina que va a inocular su veneno a los ácaros y las garrapatas. En el caso de las garrapatas hay dos familias, la familia exónide y la familia argasa, ¿ok? La familia exónide, recuerden, como les expliqué pues en el zoom que se grabó ahorita en Moodle, las garrapatas de la familia exónide son garrapatas suaves, un capítulo se proyecta ventralmente, su cuerpo está lleno de cubérculos o de espinas, a diferencia de las garrapatas de la familia argáside, que son garrapatas duras porque su soma está rodeado pues de un, es un caparazón, ¿ok? Y el capítulo se proyecta en posición anterior, ¿ok? Dentro de la familia argáside tiene que distinguir dos géneros distintos, ¿verdad? Rificéfalos, ¿verdad? Este que está aquí es el primero, porque su capítulo tiene unas proyecciones laterales, ¿ok? O sea, a ambos lados del capítulo hay unas proyecciones laterales que parecen más o menos romboidales. Y el capítulo de dermacentor, pues es recto, ese se proyecta más hacia atrás, ¿ok? Aquí no hay proyecciones laterales, ¿ok? Tienen que saber pues que las de la familia argáside tienen los palcos un poco más largos, más cortos, perdón, más cortos, los de la familia argáside tienen los palcos más largos. Y pues aquí está la importancia médica. Recuerden que los artrópodos, lo que son pues son, en su mayoría, son vectores de patógenos que transaccionan enfermedades al humano. Y pues aquí están las distintas bacterias, ¿verdad? Dicticia, anaplasma, erlichia, borrelia, que es el agente causal de la enfermedad del aire, babesia, la babesia es un parásito, todos estos agentes son transmitidos por picaduras de garrapal. En el caso de la erlichia, que recuerden pues que la fiebre de las montañas rocosas, es una de las que ocasiona esta bacteria que es transmitida por picaduras de garrapal. En el caso pues de los aca, vamos a ver dos géneros, el primero los arcóptes, ¿verdad? Aquí pues están dentro del mismo orden, pero aquí pues ya su musculología ha cambiado bastante. Ustedes pueden ver aquí que él agarra patas, pues tiene su pato padre de patas bien desarrolladas. Ya los aca no van a tener las patas atropiadas, ¿ya? En el caso de el sarco, que es que tiene forma discoide, que tiene espinas en posición dorsal en su soma, ¿ok? Y tienen que recordar que él es el agente causal de las armas y que su hábitat pues va a ser la piel, la quivernos. A diferencia pues del, vemos es folículo, que como su nombre lo indica, su hábitat va a ser el folículo piloso, ¿ya? Él va a posicionar pues lo que es la blefaritis y él tiene pues forma de cigarro y el cuerpo estriado, ¿ok? Continuando con la clase insecta, en esta clase vamos a ver cuatro órdenes, el orden anoclura, el primero que está aquí, el orden anoclura, que va a incluir pues a los piojos y a la ladilla, ¿ok? El piojo pues es uno de los principios de pedículos, pedículos humanos, ¿ok? Y tiros pubis, que es la ladilla, ¿ok? Ellos ya, como ya estamos a nivel de clase insecta, ellos todos los miembros de la clase insecta van a tener tres pares de patas. A diferencia de los artículos que vimos anteriormente, que tienen cuatro pares de patas, ¿ok? Ellos, pedículos que se han pasado dos ornamentalmente, ¿verdad? ¿Ya? Y pues la importancia médica de pedículos pues es que transmite, ¿ya? El vector del típico epidémico y de la típica de la trinchera, ¿ok? Y cuál es la bacteria que se transmite, riqueza a probo a seco y Bartomella Quintana respectivamente. En el caso, pues, de tiros pubis, él tiene, pues, su mencoma del corazón, ¿ya? Él tiene el tercer par de patas ya atropiadas, o ya se hace esto, se conoce como metapodios, ¿ok? Como metapodios. Y ellos, pues, están asociados, pues, a enfermedades de prevención sexual. No se conoce que ellos tramitan algún agente de patógeno. Simplemente, pues, está como su hábitat, pues, son los órganos sexuales, pues, están asociados a enfermedades de prevención sexual. Bueno, aquí en el caso, pues, de, ya de estos, de ordenanoturas, tenemos que distinguir a nivel del sexo, ¿ya? Les comenté, de verdad, que las hembras tienen en su último segmento abdominal esta abertura que se conoce como gonopodio, ¿ok? Por esa, por esa, por esa, esa abertura, pues, que ya, la hembra va a ir liberando, pues, los huevos, tanto en pedículos como también en tiros. En los machos, pues, van a estar totalmente redondeados ese último segmento, pues, abdominal. El orden sifonátero incluye a los que son las pulgas, ¿ok? Las pulgas están, son aplastados lateralmente, tienen patas, pues, adaptadas para saltar, ¿ya? Les comenté que ellos tienen el cuerpo que es dividido en placas externitos, ¿ya? Y vamos a ver aquí tres géneros distintos. Tenosefalides, que es el primero que está aquí, tenosefalides, pues, se va a diferenciar, es el más fácil de distinguir, porque va a tener un tenidio pronotal, es decir, y un tenidio genal, ¿ok? O sea, no estás como estos pelos que están aquí, en su pronoto y en su mandíbula. Y además de eso, tiene la sutura meral, es mucho más fácil de distinguir. Esta, pues, tenosefalides canis, es la pulga del perro, tenosefalides pelis, pelis, disculpen, en su pulga de pelis, pelis es la pulga del gato. Tenosefalides, ¿ya? Es la pulga de la rata, ¿ya? Solo vamos a observar la sutura meral, ¿ok? La sutura meral, ¿ok? Y la pulga del humano, que es Poolex irritans, esta no tiene ni sutura, ni tiene tenidio, no tiene ninguna de las otras, ¿ok? No tiene ninguna de las otras. Y, pues, aquí están las enfermedades, lo que es la importancia médica de cada una de estas pulgas, para las enfermedades que pueden ocasionar, donde ellos participan como vectores, no es que ellos causen dipilidiasis, en el caso de tenisfalides canis y tenisfalides feres, ¿ok? Pero tenemos que la dipilidiasis la ocasiona el parásito dipilidium canis, ¿ok? Él es el vector, ¿ya? Recuerden que eso es parte del primer parcial, para poder, un niño o un adulto, entonces puede cribir un canis y tiene que ingerir, pues, la larva cipicercode en la pulga, ¿ya? Si la larva está infectada, si la larva de la pulga está infectada con la larva cipicercode, entonces el humano se infecta con dipilidium también. Además de esto, pues, también puede ocasionar, pues, puede ser el vector, pues, del tifus murino o tifus endémico, que es ocasionado por riqueza tifus, ¿ok? Riqueza tifus, tifus epidémico, perdón, tifus endémico o tifus murino. Y tiene que ser bien claro aquí que hay un tifus epidémico, que es por riqueza pro-asequi, ¿ya? Donde el vector es periculus y el tifus murino o endémico, el vector es la pulga, ¿ok? Para que vean que son parecidos, pero la especie de riqueza es el tifus, ¿ok? En el caso, pues, de la pulga de la rata, ¿ya? Es, pues, implicada, pues, como vector en la apeste bubónica y también el tifus murino o el tifus endémico, pues, que están pues en la apeste y el sinapeste, riqueza tifus. Y también, igual, púlex y rita, pues, este bubónica y el sinapeste puede ser vector, ¿ok? Y recuerden, aquí, aquí no lo puse, se me olvidó. Aquí también podemos incluir a la pulga de la rata, ¿ya? Como vector de inenoletis. Recuerden que inenoletis también es otro sector, que es, su mecanismo de transmisión es por la inesta de la larva cificercoide que puede estar en artrópoles, como el burgojo, el carabajo, y también la pulga, ¿ok? La pulga de la rata, ¿ok? Así que aquí podemos incluir, aquí no lo puse, podemos incluir aquí también inenoletes. Inenoletes es de diminuta, ¿no? Nada más también, pero no es exactamente diminuta, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta para ti, jóvenes? Si estoy hablando muy rápido, me pueden interrumpir. El orden dicióptero, ¿ya? Incluye, pues, a lo que son las cucarachas, ¿ok? Las cucarachas, pues, son vectores mecánicos, ¿ya? Ellos pueden transmitir cualquier enfermedad parasitaria, enfermedades bacterianas, ¿verdad? Porque ellas, pues, estén en todo lo que es la basura. En el caso, pues, de las cucarachas, vamos a ver tres géneros distintos, ¿verdad? Esta que está aquí, que será periplaneta americana. La de acá, que es la tela germánica. Y esta grande que está acá, que es la vera discuida. ¿Cómo se diferencian estas cucarachas? Pues, periplaneta americana tiene dos manchas circulares en su pronoto, ¿ok? A diferencia de la tela, que tiene dos manchas longitudinales, ¿ok? Estas son las manchas, son rectas acá, en el caso de la tela. Y en el caso de la verus, es una sola mancha longitudinal en su pronoto, ¿ok? Como diferenciamos a nivel del sexo, ¿verdad? En ambas, en todas las cucarachas, tenemos que ver su porción posterior, pero en posición ventral, ¿ok? Estos cachitos que vemos aquí son los cercos, están tanto en el macho como en la hembra, ¿ok? Tanto en el macho como en la hembra. La hembra tiene que ser un poquito como más agudo, ¿ya? Como más grande, más largo, ¿ok? A diferencia, pues, del macho, que es un poquito más corto, ¿ya? Y además de los cercos, ¿ya? Presenta estas estructuras que están aquí a ambos lados, que se conocen como estilos, estilos, ¿ok? Eso es lo que nos va a permitir, pues, diferenciar al nivel del sexo de una cucarachia con la otra. ¿Ya? Otra característica que puede diferenciar, pues, en el caso, pues, de, si comparamos peripaneta con platela, es que la hembra de platela carga con sus ootecas. Recuerden que las hojas de las cucarachas están empaquetadas, ¿sí? Como ootecas. La hembra de platela, pues, las carga, ¿ya? Sobre eso de sí misma. A diferencia, pues, de peripaneta que ella deposita sus ootecas en lugares oscuros, ¿ok? En lugares oscuros, ¿ok? Entonces, platela es mucho más difícil de eliminar, ¿verdad? Porque ella, pues, al cargar con sus ootecas, pues, de alguna manera, pues, garantiza la sobrevivencia de su generación. Es decir, precisa de peripaneta, pues, que si ella deja sus ootecas por allí, a la intemperie, pues, cualquier otro insecto que puede eliminarse, puede comer, ¿ya? Estas ootecas, ¿ok? Este es el Orden Dicteoptera, no solo nos va a faltar. El último, que es el Orden Dictera, ¿sí? El Orden Dictera, ustedes ya han visto ya varios antropodos. Ustedes vieron los que son Lusomia, que estaban entre el Orden Dictera. Ustedes vieron los mosquitos, que están entre el Orden Dictera. Ustedes vieron Hulicoides, que estaban entre el Orden Dictera, ¿ok? Cada uno de esos insectos estuvieron, en su momento, pues, ya se vieron que eran vectores de algún, uno u otro parásito, ¿ok? En el caso, pues, de los que nos pueden ver en esta, en esta oportunidad, en esta oportunidad, pues, vamos a ver lo que son las moscas como agentes causales de lo que son las miases, ¿ok? Que ya les comenté, y ya la Consejo de Argentina, en la tarea de teoría, les dirá, o ya les habrá dado en más detalle, ¿verdad? Lo que son las miases obligatorias, las expectativas, pues, que no es más que para que estos insectos, pues, para completar su ciclo de vida, necesitan, pues, que sus larvas se desarrollen en un tejido de algún mamífero, ¿ok? Ya sea un, si es muerto o vivo, ¿ya? Entonces, el ser humano está, pues, de una manera puede participar como un huésped accidental, ¿ya? Cuando se encuentra haciendo algún tipo de senderismo, o visita la montaña, qué sé yo, y de forma accidental, pues, una mosca deposita sus huevecillos y la larva se desarrolla, pues, en el tejido, ya sea en la cabeza, en el brazo, en cualquier parte del cuerpo, ¿ok? Entonces, viendo la larva, como la vemos aquí, simplemente podemos decir que nos estén larvas de L1, L2 o L3, ¿ok? Que la L1 es mucho más pequeña, la L2 tiene, pues, forma de botella, la L2 es mucho más gruesa, más robusta. Pero viendo la larva, así, así, simplemente, yo no puedo saber a qué especie de mosca pertenece. Yo tenía que hacer un corte del espiráculo, que es la porción donde esas larvas se respiran, ¿verdad? Y ver ese espiráculo al microscopio y ver, pues, tu estructura, ¿ya? Si es su peritrema, si es abierto o cerrado, sus enviduras respiratorias y su botón, si está presente o no, ¿ok? En el caso, pues, de la aniasis, la más importante es la ocasionada por Dermatobia hominis, ¿ok? Esta es, tal vez, una de las más importantes, ¿ya? Y tenemos que hacerles saber, pues, que Dermatobia, esta que está aquí de primero, es la que tiene, pues, las enviduras respiratorias rectas. En el caso de Gasterophilus, esta que está acá, ¿ya? Tiene las enviduras respiratorias en forma de paréntesis, ¿ok? En el caso de Eucilia, esta que vemos aquí, tiene las enviduras respiratorias rectas, pero el peritrema, esto que está aquí, lo que rodea todo el espiráculo de la larva, es que tiene un peritrema cerrado, ¿ok? Esto que está aquí, tiene el peritrema cerrado. A diferencia de Sarcofaga, ¿ya? Ve que se parece mucho, pero este peritrema está abierto, ¿ok? Está abierto. También tiene enviduras respiratorias rectas. Y en el caso de Oestrus, Oestrus, pues, tiene enviduras respiratorias en forma de colador, ¿ok? Y tiene un botón central, ¿ya? Botón central. Creo que hasta aquí llegué con mi participación. Si tienen alguna pregunta, pues, no estamos aquí para resolverlo. Sus dudas. Yanni, ¿podrías leer las preguntas que quedaron en el chat? Sí. ¿Por qué no las veo? Las últimas. Las últimas, sí, porque ya no sería la de un... La mayoría se respondió. Sí, necesitamos darle celeridad a las preguntas porque ya debe estar comenzando a estar listo el quiz en la plataforma. Bueno, pero veo que ya la última le respondió a la profesora Tania. No, la mía. Faltan zonas de Juan. Ah, ok. Las de Juan comienzan en... Joan... En H. Ah, ok. En Miguel. En Miguel. Miguel, que dice que si es ortognata o un ortognata. ¿Cómo la escribes? Ok, si es ortognata o ortognata. O sea, con la H intercalada en la T-O o al final en la... Al final. Ok. Al final. También si es escorpionida o escorpi... O sea, escorpionida con E o con S. O con S. Lo pueden escribir con S o con E. Realmente ahí no les voy a preguntar eso, eso así. Sí, pues no. Ahí es eso que... Procuren escribir bien género y especie. ¿Ya? Eso sí, si le escriben mal, lo van a tener mal. Ya, pero de repente eso de escorpionida... Escorpionida, escorpionida, con esa sin la E, ¿no? Pero es diferente. Ok. ¿Cuál sería el diagnóstico para tripanosoma? Ah, bueno, eso ya es de... Eso también. Ya la... Ah, sí es... Ah, ya yo la respondí ahí, Yanni. Todas esas. Si es... Si argacidae no es la que es dura... Porque es que usted dijo que era... O sea, si es suave o si es dura. Ixódide es suave. Argac... Perdón. No, no. Dura. No. Ixódide es dura. Me equivoqué. Si argacidae es... Argacida es suave. Lo puse mal en el... En el... Ajá. Y lo puse al revés. ¿Vale? Sí, lo puse al revés, joven. Lo puse al revés. Ixódide es... Dura. Argacidae es suave. Lo puse al revés. Pero en el mudo sí está bien. Ok. Preguntan. En el video de artrópodos mencionó que la familia argacidae son las garrapatas suave. Ah, ya, ya. Bueno. Dermacentor es loxodide. Oxodidea de o argacidae. Ixódida. Dermacentor es dura. La H. No lo voy a preguntar. O sea, ahí, como les dije, procuren escribir género y especies. Ahí sí voy a ser más estricto en la evaluación. Género y especies. Y si hablamos de sexo, sería hembra y macho. Exacto. Ok. O sea, para que no se... Por lo menos el orden, si ortonata la H, el orden víctima, imagínense, víctima, que de repente tiene un cual es la Y, la primera o la segunda. Ahí no, o sea, porque ustedes no van a hacer, o sea, esas parxenomías citan. No, no, o sea, lo que vamos a... Que quiero que escriban bien, sí, es género y especies. Y eso es para todo. Desde el primer laboratorio, desde el primer parcial hasta ahora, ¿ya? Pero acá no, 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 no creo que... No voy a hacer una pregunta así, tampoco. Ok. ¿Cómo veo la sutura meral en los preparados? Es pues una línea que está pues en... Donde se inserta el segundo par de patas. Ajá. Ahí se ve la... Ajá, hay un externito que es donde sube la segundo par de patas. Ahí hay como una placa. Ahí baja esa línea que es la sutura meral. Ok. Aquí me están diciendo nuevamente que... O sea, la pregunta esta de artrópodos mencionó que la familia de argacidez son las garrapatas suaves y menciona también ornitódoros como ejemplo. Sí, es el ornitódoros muguata. Ajá. Este es el ejemplo de la garrapata de apariencia suave de la familia argacida. Argacida. Argacida, ajá. Ok. Pero se escribe ornitódoros... Ornitodorus. Ornitodorus. Ok. Ornitodorus muguata. Especie. Ok. Cenofilia. No sé cómo se dice. Cenópsila. Cenópsila, ok. ¿Es geminola epiznana o diminuta? La respuesta es que la geminola epiznana tiene dos mecanismos de dos estrés infectados. Tanto la argacida circuide como la ova envionada. En el caso, pues, es que esa argacida circuide va a usar a la pulga. O sea, si no requiere la argacida circuide y es por ingesta únicamente de ova, pues ahí la pulga no es necesaria. Ahí realmente es tenocefálides la que está más ligada a imenolepis. ¿Tenocefálides no es padre? ¿Tenilides? Ok. Pero acuérdate que tenocefálides es la que está en el perro. Cenópsila está en la rata. Ajá. Cenópsila está más ligada, bueno, de lo que he leído, pues, a la transmisión de la peste bubónica. Ajá. Y, ah, ripicefalus está bien escrito, o sea, R-H-I-P-I-C-F-A-L-U-S, se escribe así. Pero lo tienen en el PPT, ¿cómo se escribe? Yo no puse en el PPT de ripicefalus, es R-H-I-P-I-C-E-I-F-A-L-U-S-P-H. Ah, ok. Púscalo como en la guía, como está la guía. Ajá. Ya es la última. Ajá. O sea, ya en cuanto, pues, cómo se quiere generar y especies, busquen allí en. En la guía. En la guía, sí. Cualquier cosa busquenlo en un artículo. Ajá. Juan Carlos, para avisarles que el quiz, desde ya pueden ingresar, voy a ponerlo tienen que activar el audio activen el audio mientras yo lo saco de que está oculto, voy a exponerlo, mientras eso que vayan activando activense el video profesora Tania o Daira me avisan cuando ya todos tienen su imagen lista, yo voy a estar en módulo a los profesores de laboratorio les voy a mandar a su email un zoom para reunirnos después de este quiz profesora, donde está el quiz ya la profesora Michelle lo está poniendo espérense, lo activen el audio el video lo que tienen activado es el video que me den la orden las profesoras Tania o Daira que me avisen y entonces ahí les debería comenzar a aparecer hasta cuando ellas me avisen les aparece Ibis, Ibis Suárez Ibis Juárez, Juárez César Pan, Rigoberto Q ya estoy revisando Rigoberto Q dígame persona a ver, ya se activó activó su video ah bueno, suelta ahí sí, lo tengo activado Irianis Irianis Gómez Irianis Gómez Isela Lozada Joaquín ok Isela Carla importante durante el quiz si tienes alguna pregunta si es 5-1 me escriben a la profesora Daira en el mismo módulo y si es 5-2 me escriben a mí por el módulo Carla Guerra Andrea Acuña profe, ya empezamos ya empieza pero todavía activen su video primero para poder empezar el quiz joven Isela Lozada Andrea Acuña no tiene video Isela Lozada tampoco André André dice que está sin computadora sin cámara que va a entrar del celular Eric Sedeño o André vamos a ver cuánto va a sacar Eric Sedeño ese ahí está vamos a revisar André Isela que le pasa a su cámara donde se apaga y activáselo Michelle ya gracias pues Eric deja la cámara tú vas a conectar el cargador profe profe a menos me salió el cuello parece que el trato todo ciento y pico a la vez ahí espérense recuerden refrescar la página profe empezamos si bueno si ya lo tiene inicie inicie iris Juárez sin video iris Juárez sin video ya ya todos entraron quítese los audífonos acuérdense no profe todavía no 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 me sale aquí profesora no me sale aquí profesora ahora que todavía no carga me tengo problemas en internet a ver refresca ahí para que se te vaya acomodando eso profesora las imágenes no me cargan es que está lenta tú dale ahí dale tranquila la página está lenta la página está lenta por el tiempo exacto qué le pasó al tiempo profe yo ni he entrado al quiz quién eres tú Claudia Becerra Becerra refresquen la página refresquen la página sí la página está bastante lenta es que todos están entrando los ciento y pico a la vez o sea no se no se estresen ya los cuises están habilitados lo que tienen que ver es la flechita darle F5 o refrescar y tratar de que no tengan más cosas abiertas a manera de que les carguen más rápido y usted es un tecnológico como que usted no sabe refrescar eso está tienen que insertarse ese chip ya de aquí para el otro ya si no me carga refresco y si no entonces ya yo veo qué pasa no pues sí ellos tienen que activan la voz para que le busquen las cosas por cuarta es profesora de refrescado y nada tú eres ¿cómo tú te llamas? Nora Levia tú eres del 5-1 del 5-2 Juan Jaramillo ok salgan de Moodle y vuelvan a entrar sí porque a mí mismo no puedo entrar también dice Mari Carmen que le salen dos cuises del 5-2 ¿será por eso Michelle? ah pero ya profesora me metía uno de los dos no 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 pueden haber dos cuises del 5-2 a ellos están restringidos uno solamente puede entrar 5-1 y uno solamente puede entrar 5-2 al que le permita entrar ese Lee Michelle Fong ¿ya entró? yo estoy con la tabla del 5-2 profesora me acaba de dejar entrar ah qué bueno yo todavía no profesora no sé qué pasa ¿tú eres Becerra? ¿cuál eres tú? Orale Orale y ya saliste y entraste y Aldo Santamaría ¿qué le pasó? ¿quitaste el video Aldo? ¿estás copiando? Aldo Santamaría no profesor déjeme conectarme con el iPad es que no tengo cámara frontal en el celular déjeme un segundo bueno pero acuérdate que tienes caso para el examen conectarte con alto ¿qué le pasó? ¿qué es? Orale ¿qué dices? no que todavía no me sale Lía miren los estudiantes que les da problema para ingresar si es del 5-1 le escriben el módulo a la profesora Daira y si es del 5-2 me escriben a mí para saber ahora cuando se cierra el quiz a ver que haya una evidencia de eso de todas formas acá yo las escucho y y ahora sí profe qué bueno profe me salió algo de que mi conexión era muy lenta y que se había perdido el guardado automático ya tú terminaste no no sigo haciéndolo apellido grupo la borda del 5-1 profesora a Andrea pero eso se le congeló la laptop ¿y a Ibis? ¿y a Ibis? ¿y a Ibis? no, no sé no sé de Ibis Andrea ¿qué es esa? pero sí ok ese es el 5-1 a ver ¿Cristali ya entró o todavía? eh Morales ya puede entrar ya puede entrar Morales ya puede entrar Peroso Peroso tiene un problema con la computadora al aire y es del 5-1 ¿quién? Pedroso Peroso Peroso Andrea Peroso Póngalo ahí en el chat Ese que está en AMP Aula G ¿quién es? Yo profesor ¿tú estás joven? ¿tú estás joven Yanni? ah vale ya dale ¿tú estás joven prec�o? 24-6 20 20 21 20 21 20 22 Gracias.